¿Es legal que me cobren un monto extra en los productos o servicios por pedir factura? No. Los precios publicados siempre deben incluir impuestos. En el comprobante fiscal o lo que antes llamábamos factura, se desglosarán hasta llegar al total anunciado. Por ello, incrementar el precio del producto o del servicio al solicitar comprobante fiscal argumentando que se te trasladaría el IVA aparte es ilegal y delata una mala práctica del comercio para desincentivar a sus clientes a pedir comprobantes fiscales, seguramente para no declarar ingresos y en consecuencia evadir impuestos. Esta conducta constituye infracciones fiscales y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Si detectas dichas prácticas, por tu seguridad, piénsalo dos veces antes de comprar o contratar.